Sí, la verdad que para mí es un gusto estar nuevamente en esta Cámara de Representantes en este día donde se va a sancionar la creación de los intérpretes en Biagoraní. Primero que nada es resaltar que se va a crear un registro de intérpretes que en cada gestión administrativa de todos los entes del Estado van a tener un intérprete que va a hablar su lengua originaria. Eso es algo muy importante, hace rato ya veníamos trabajando en este proyecto junto al Poder Legislativo, así que hoy que se va a concretar es muy importante. Este proyecto fue consensuado con el Consejo de Cacique, con los caciques de la provincia en el cual ellos están muy contentos de que hoy se va a concretar y más que nada en esto se va a tratar de trabajar con instituciones públicas, con instituciones privadas, con el Poder Judicial ya veníamos trabajando con un intérprete para los casos judiciales, así que estamos muy contentos de que ahora sea una ley, ahora que desde hace tiempo hay una decisión política de nuestro pueblo originario de preservar lo que es la cultura en Vía Guaraní. Tenemos números muy buenos, la verdad que según el último censo, el 83,2 de nuestro pueblo originario que le envía Guaraní mantiene su lengua originaria. Es un número muy bueno. Además de la creación de este programa de divulgación en las escuelas también. Exactamente, sí, si hay ese programa de divulgación en las escuelas seguramente continuaremos con este trabajo para hacer convenio con instituciones públicas, privadas en las escuelas y seguir fomentando esto en los más pequeños para que se mantenga en el tiempo también, no solo a las generaciones antiguas sino que a las nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades. ¿Cómo se va a hacer el registro? Nosotros estamos, ahora lo tenemos que reglamentar al registro, eso lo haremos junto al Ministerio de Educación, la Dirección de Asuntos Guaraní, el Ministerio de Derechos Humanos, en donde bueno, nosotros ya contamos con intérpretes en la Dirección de Asuntos Guaraní, como decía, ahora se va a formalizar en la Dirección de Asuntos Guaraní y contamos con 10 intérpretes que ellos ofician en todo lo solicitado cuando una persona va al juzgado, se lo solicita a ellos y ellos ofician de intérprete para traducir eso al blanco, digamos.